Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga aquí, zumba conmigo, tu movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga aquí, zumba conmigo, tu movimiento Tu, 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 tu Pero que la manera en que mueves tu cuerpo tan violento En la forma en que baile le pone sentimiento Es tu cuerpo que me tiene, oh, oh Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga aquí, zumba conmigo, tu movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga aquí, zumba conmigo, tu movimiento Venga aquí, zumba conmigo, tu movimiento